Más TVL, porque se viene Negrito. ¡El reto! ¡Muy buenos días! Un desafío que aceptan dos partes. En este sentido tenemos la pediatría del Hospital Padre Hurtado de San Ramón y también el Hospital Roberto del Río de Independencia. Están listos, están dispuestos. Esto fue su preparación. A ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Mira! ¡Cómo se mueven! ¡Miren los 20 años! ¡Miren bien! Son imágenes de la preparación de El Reto. Hospital Padre Hurtado versus Roberto del Río. El Reto. Ya lo saben, hay que, vamos a tener, luego que se presenten, un minuto para votar y para eso empiecen a bajar la aplicación. A ver, a ver, ¿cómo es el sistema? ¡Más TVN! ¡Más TVN! Aplicación cada uno en su sistema, se debe activo celular, qué sé yo. ¡Más TVN! Baja la aplicación Más TVN y ya va a poder votar por este reto. Se van a presentar los dos equipos primero y luego vamos a dar un minuto para que todos puedan votar. Tal cual, así de claro, Negrito. ¡Perfecto! Vamos con el primer desafiante. Nos vamos con el primer desafío. Los amigos de pediatría del Hospital Padre Hurtado. ¡Bien! Los amigos de pediatría del Hospital Padre Hurtado. ¡Gracias! 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 No, no se puede votar todavía. ¿Ah, todavía no? No, todavía no. Todavía no se puede. Cuando terminen los dos grupos, vamos a dar solo un minuto para poder votar. Ah, ok. Para que sea justo. Sí, pues. Hay gente que está intentando votar, pero no se puede porque va a ser un minuto una vez que hayamos presentado a los dos desafiantes. Habíamos aplaudido recién al hospital de... a la pediatría del hospital Padre Hurtado y ahora está instalado el otro grupo. ¿Está ok? Y entonces, los representantes del hospital pediátrico, Roberto del Río. ¡Roberto del Río! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios le mando! ¡V unnecessScript! —Dios le mando. «Gracias! Desde ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Descarguen la aplicación ahora ¡Vale, vale, vale! ¡Y zapatillas! Desde ahora ¡Ven, ven, 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 ven! Desde ahora ¡Cuidado, perdón! ¡Jan, abróchate la zapatilla! ¡Cresta y medio, diga! ¡Proverso de Dios! Mauro me está hablando hace una hora No lo he escuchado nada Así que... Sí, ya Aló, aló Sí, probando, probando Ya Ya Pero ya te escucho Ese otro No, ese otro ya Ya te estoy escuchando Ya Se puso fome la cosa del ya Así que nos vamos a hacer nuestro Baje su aplicación Ya Todavía no Todavía no Ahora sí Entonces más TVN Yo acabo de hacerlo Funciona impeque Muy bien La aplicación Vote por hospital ¡Doblo! ¡Doblo! ¿Cómo vas a votar Si todavía no está lista la votación? Dale ¿Estamos listos, negrito? A la cuenta de tres A la cuenta de tres, entonces Uno Dos Tres ¡Ya! ¡Ya! Ahí está ¿Cuál es tu equipo favorito? El hospital Padre Hurtado Hospital Roberto del Río Río 51 Versus 49% ¡Voten ahora! Solo un minuto Está súper apretado ¡Qué competencia, señoras y señores! Tú eliges al ganador Votando en la APP Más TVN Está apretadísimo Solo décima Solo décima de diferencia Deciden ¿Quién será el ganador? Se acerca el Roberto del Río Sube uno Baja el otro ¡Uy! Vota ahora ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda muy poco Es solo un minuto ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu preferido? Solo quedan 15 segundos 13 10 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Se acabó el tiempo Silencio en el estudio Silencio Los ganadores son Padre del Río Roberto del Río Hicimos la mansa preparación Para que Jan saliera con eso Ahora sí El ganador es Roberto del Río 50,4 Ellos ganaron Sí Realmente la punta Increíble Increíble Faltó poquito Faltó poquito Roberto del Río Aplaudimos a los ganadores Pero también por supuesto Aplaudimos a quienes Estuvieron ahí Muy peleados Por el empeño Por la energía Un saludo Esto no nos va a hacer Bajar los brazos Por favor Las personas En la casa Que se pongan la mano En el corazón Y nos ayuden A mejorar la calidad De la hospitalización De nuestros pacientes Pueden votar O sea A meterse en esta página O en YouTube Pediatría HPH Por favor Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien Oye Los felicitamos de verdad Les pusieron todas las ganas Y que lo hicieron increíble Con este aplauso Nosotros hacemos una pausa Negrita Y felicitamos A la vuelta Charquillán Así es Nos vamos a la pausa